Esta misión principal, esta otra A ver de que va Todas las armas, tío, las tenía dañadas, todas las que utilicé en la misión Y encima fui al armero y sin querer le apunté con el arma Y bueno, ya sabéis lo que se habrá liado, ¿no? Así que lo maté, le atraqué, le quité todo lo que llevaba encima No de siempre Vale, aquí estamos A ver ahora ¿De qué misión es esta? Joder, tengo suerte de tener pasta, tío Porque si no, compra un traje de tres piezas urbana Ver catálogo De tres piezas urbano Será este, ¿no? ¡Hostia! ¡Qué elegante! Vale, me lo quedo Mola, tío Wow ¿Ves? Ahora sí soy un criminal como Dios manda Wow, qué sexy Good luck tonight, gentlemen Herr Strauss has scoped the whole thing out It's quite ingenious, actually What is? The action he has planned Indeed, it's not much of an action at all You play cards and win And you're going to bet very big and flamboyantly while you win And everyone's going to think you're some new money From the oil fields come to lay it on thick and drunk All the while, Herr Strauss will be signaling you in your line of sight When you bust the place, they'll take you upstairs to pay you off And that is when Javier comes in And you take whatever you want You don't think they might see an armed Mexican coming into the safe with me Sure, they might But perhaps not You will see The suspense is killing me Oh, don't be so jaded We both know this is just the kind of innocent fun you thrive on Well, after the past couple of months Armed robbery don't seem such an innocent pastime No, but we, you, all of us We'll be done here soon I hope so Come on Vale Y ahora Kike My good man Can you smile at my dear friend In the barber, in serio Yo no quería cortarme el pelo, tío This unlikely fellow has made himself a police officer in the oil fields Estilo ¿Cuál decía? Urbano Mira, la barba sí que quizás me la quite, eso sí Estilos completos Afeitado ¿Veis? Ahora soy un caballero ¿Dónde está, no? There, very smart Wow Mira, sí, veré también cómo crece la barba Tengo elegante Y ahora, un carro, sí señor Me gusta Esto de ser un hombre elegante Pues nada Chacemos Tengo 시작 No Chacemos S slowed ¿Quién es el margen? ¿Estás bien, por ejemplo, el driver? Oh, sí, no te preocupes. George y yo nos vamos a ir muy atrás. Es un hombre que se llama Desmond Bly, que ha hecho una fortuna y una cosería de todas las cosas. Le gusta jugar rápido y siempre mantiene un poco extra colateral en el barrio de la puerta. Entonces, si Strauss está detrás de él, ¿cómo se sabe qué cartas yo tengo? No, no. Pero el negocio recién se convirtió un amigo muy buen de mi. Otra otra cosa. No te preocupes, Arthur. Nosotros somos todos los autores de una buena fortuna. Te asegúrate de obtener las cartas correctas. ¿Qué podría pasar por ahí? Bindi. ¿Cuál es el barrio, tío? ¿Cómo cae de las ruedas? ¿Por encima de las ruedas, tío? ¡Guau, qué guapo! Entonces voy sin armas, tío. No me jodas. Yo soy capaz de ir sin armas. ¿Quién es el autor de su propia buena fortuna? Sí, sí, creíme en mí, he escuchado todas las palabras. Vej a Strauss, escucha al negocio, y esto debería ser una noche muy feliz. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Quiénes, señoras y 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 señoras? Es el loco de Javier, no fastidio. ¿Vale? ¿Qué? ¿Vale? Estrada sabe qué manos se van a repartir. Sigue a sus instrucciones mientras juegas al póker. ¡Oh, amigo! Así que mira de pasta aquí. Lo único que no sé, ¿tengo que perder o ganar? Vale. No se preocupen. Bienvenido al juego, Sr. Callahan. Ok, señorita, vamos a jugar. Espero que seas un jugador. He habéis habido demasiados caballos en estas tablas recientemente. Nada más dignificado que un hombre de miedo a perder un poco de dinero. ¡Vale a esto! Los chips ya están listados, esperando por mí. Me gusta este joint ya. Me gusta, por favor, señor. ¿Cómo estamos todos? Algunos mejor que otros. Si todos teníamos el mismo en la vida ahora, ¿dónde estaría el divertido? ¡Gracias! Espera. No Desmond Bly, el rey de hosiería. Me hizo un gesto como que, ¿no? No mi título preferido, pero sí, deberías tenerlo. Vale, eso es jugar al póker, pero estoy siguiendo las instrucciones. Ok, perdón, chicos. Estoy tomando todo. Vamos a ver sobre eso. ¡Hostia! ¿Y esto? Esperando carta. Está ahí uno que tiene tres amas. ¡Hostia, mira qué cabrón sí que ganaba! ¡Vale! ¡Vale! Creo que es solo tú y yo ahora, amigo. ¡Vale! ¡Vale! ¡Va a ver si eres realmente el hombre que parece que eres! ¡Vale, señor Clive! ¡Vale! 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 Me dice que sí. ¡Vale! Me dice que sí. Vamos a verle con 50. ¡Vale! 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 Tú me ha ganado! ¡Sí señor! ¿Cuánto gané? ¡400 dólares! ¡Toma! Así es fácil ganar, tío. Oye, tienes algo más que jugar con. Oye, yo he oído, bueno, yo he oído que hay algunos chicos grandes en este barco. Tal vez no eres tú, no oficina. Sienta tu cabrón de hielo. ¿Por qué? Tengo una cámara. Mira a ti. Una deuda. Real bien. Suiza. Un Reutlinger, no menos. Está en la barra, abajo. No lees a la moneda ciega. Oye, ¿por qué no? Vale, tengo pareja de 13. Vale, sí, me dice que sí, que vaya. Vale, cantidad. Apostar todo. ¡Ey, tienes pareja de A's, tío! ¡Hostia, no! ¡Oh, hostia! Tengo color. O sea, no me había dado cuenta. No lo sabía, tío, que tenía color. Me asusté cuando vi la otra A. El puto es abierto, tío. ¿Cómo se han colado en estas fiestas esos tipos, tío? ¿Soy la hostia? Me mola esa pistola. Quizás te la quite, por cabrón. Tiene pinta de ser una Magno. No, estamos en el ático, en el ático ático de todo, en la zona VIP. ¿Vale? ¿Y este quién es? Hombre, claro. Desarmar. Esa pistola es mía, cabrón. ¿Qué cabrón es, tío? Vale, aquí cuenta pasta, eh. Y ese reloj lo creemos. ¡Hostia! ¡Hostia! No tenía que haberle disparado. Tenía otra pistola, el cabrón. Vale, vámonos, venga, vámonos, rápidos, tío. Es que el cabrón me sacó un arma. ¿Qué querías que hiciera? Venga, aquí quiero el otro arma. Quería la otra pistola, tío. ¿Qué más hay por aquí que puedo robarme? Vamos, un segundo, Javier. Solo un segundo. ¡Ey, esto no puedo robar, tío! Al parecer no puedo, al parecer no puedo. ¿Por qué? Munición. No puedo coger nada de lo que hay aquí, tío. Venga, vámonos. Venga, Javier, vámonos. Espalda mojada. Jajajaja. Jajajaja. Venga, vámonos. Venga, vámonos. ¿Y, cómo exactamente estamos de aquí? No estoy muy seguro. Esto es lo que tendrá que suceder cuando te desvieras a Chaloni en cargo de la planta. No te desvieras, no me. Probablemente nos envuelve a vestir como chicas de danza y cargando de la santa. No te desvieras, por favor. Gracias. No te desvieras a trabajar estos días. De todos modos, no deberíamos desvierirnos hasta que sabemos que necesitamos. Tal vez podamos aún mezclar en el público cuando todo se va a la locura. Que seguro que lo hará. A la bar, señor. Espero que tenías divertido, señor. En el momento de mi vida. Los chicos seguro que saben cómo poner en un show. Hay algo más que yo. Y por favor? Ahí está. No te dejes que no te desvieres. Hay algo que no te gusta. Hay algo que no te gusta. Pero tengo las buenas manas de que me guarda. ¡A la barra de este hombre! ¡Jita! ¡No te desvieras! ¡Quítate de ahí, cabrón! ¡No veo, no veo! ¡Oh! ¡Wow! ¡Oh, amigo! Mira, fallé. ¿Qué más queda por aquí? ¿Qué más? Escapo del barco. ¿Queréis parar quieto, cabrón? O sea, mira este. ¿De dónde coño salió? De tu tío. ¿De dónde coño salió ese tío? Joder, Javier. ¿Pero quién coño está disparando? Bien, bien, bien. Venga, vamos, vamos. ¡Hostia, vale, vale, vale! No sé si es por arriba o por abajo, tío, pero hay que salir de aquí. ¡Es por abajo! ¡No fastidies! ¡Oh! ¡Estoy huyendo, estoy huyendo! ¡Cómo puedo! ¡Estoy en ello, estoy en ello! ¡Oh! De verdad saltamos a mi otro agua. ¡Ey, nos están disparando, tío! Menudo plan de huido. ¡Ey, nos están pat Virtudios! ¡Ok! ¡Acata deических! ¡Estoy en eldaya! ¡Buenos cambios! ¡ SUBRE! ¡S? Madre mía tío, que lío, que lío hemos montado Vale Parte, mi parte, hostia Madre mía tío, hemos conseguido un montón de pasta, eh Pues nada, misión completada Pues ahora a continuar Vamos a echar un vistazo tío por ahí a ver que podemos seguir